...a cuña, buscaba el desmarque por delante de De Jong. La pelota llega a los pies de Ter Stegen. Uff, fue Busquets de primera. Desagando en corto. Arriesgando, a ver cómo sale de la presión el Barça. Ojo a la presión, fijaos dónde están los delanteros del Sevilla, en el área pequeña. Qué bien desahoga ahí Ter Stegen. Ter Stegen... Es otro jugador más. La portería, el 5, ya está. Qué bien la sacó Pedri, aguantando la llegada ahora de Frenkie De Jong. Aparece Messi descolgado por banda derecha. Conduce el argentino. Hoy enfrentándose a su rival favorito, al que más goles le ha hecho. Al equipo al que más goles le ha hecho. Ojo que la deja bien ahora. Dos toques de cabeza de Dest. Un recorte casi en una baldosa. Busquets a las manos de Batschlik. Tercer aviso. Allá tiene ya a Carlas Puyol que le marca. Consigue centrar. El centro se queda corto. Touré con mucha sangre fría. Enviando para Xavi. Amaga muy bien. Hace la finta. Continúa Xavi. Distribuye hacia la banda para Samuel Eto'o. El recorte de Samuel Eto'o. El camerunés que deja en corto para Xavi. Alves para Touré. El Barça jugando muy bien en esta zona central del terreno de juego. Andrés Iniesta. Atrás. Para Messi. Messi que continúa con ese balón. Sigue Messi. Atención. El pase para Iniesta. El remate de Messi. ¡Otra vez Casillas! ¡No me lo puedo creer! No me lo puedo creer! No me lo puedo creer. Gracias.